Hola, ¿qué tal amigos? Los saludamos desde París, estos Juegos Paralímpicos 2024, territorio francés, con muy buena cosecha de medallas de la delegación colombiana en estos Juegos que se hacen en este momento aquí en la capital francesa. Diez medallas ya, es la cosecha de los muchachos, y medallas muy históricas. Por ejemplo, la de Erika Castaño, en el lanzamiento de disco, es el primer oro que gana una mujer en esta disciplina deportiva, en la historia de los Juegos Paralímpicos, Erika Castaño, que venía con buenas referencias, porque venía como campeona del mundo en esto del lanzamiento. Y aquí lo ratificó con la medalla de oro. Y qué bueno que el Paratletismo también nos entregó la segunda medalla de oro con José Gregorio Lemus, otro vallecaucano que está haciendo, en cada presentación, hace el nuevo récord mundial. Siempre es el récord mundial de él el que supera, de manera que son muy buenas noticias las que nos entrega en este momento el deporte paralímpico aquí en París. Y muy buena presentación de los muchachistas, que también es histórico. Lo de Lady Chica, que es la primera mujer y la primera medalla en esta disciplina deportiva, que se hizo al bronce en esto de la bocha, aquí en territorio francés, y su hermano Edilson, en una bonita final, disputando el oro, pues ha perdido en la final, pero se quedó con la medalla de plata. De manera que estos dos hermanos, que son de Cali, como una 7 Barrio Alfonso López, han hecho la plata y el bronce. Y en este momento están disputando en parejas, y lo más posible es que también nos entreguen medallería. Y a estas 10 medallas, que son muy importantes para Colombia, porque supera lo de Tokio, no solamente el número de la delegación, sino el número de medallas, esto es muy importante porque tienen 14 diplomas hasta ahora, 14 diplomas olímpicos, que son los que hay que trabajar, ya mirando los próximos Juegos Paralímpicos, que serán en Los Ángeles, en el 2028. De manera que este programa Logros, con su grupo periodístico, está informándoles muy de cerca los logros de estos muchachos de la delegación colombiana en sus diferentes disciplinas deportivas, lo que ocurre aquí en Juegos Paralímpicos París 2024. Su enviado especial, Carlos Alberto Tavares, mi registro el 474, pertenezco a la COR y a la AIS, en la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Les seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!